No, no, yo creo que todos funcionarios públicos, en especial los congresistas, tenemos una gran lupa ciudadana y del periodismo encima de nosotros y creo que eso está bien. Creo que rendir cuentas, creo que el que se cuestione, nuestro trabajo siempre ayuda a que agradecemos de mejor manera. Yo saludo que la prensa esté tan atenta siempre y saludo que la ciudadanía reaccione. Todavía no hemos recibido la agenda, tendremos que ver el contenido de la misma. Ahora, también yo quisiera entender de parte de la Fuerza Popular la diferencia entre el caso de las computadoras del Ministerio de Educación y el caso de las computadoras del Congreso de la República. Y si van a continuar con la censura, el intento de censura del Ministerio de Educación, sé que también van a intentar alguna censura aquí en el Congreso, porque entendería que ante igual situación, tiene que haber una igual reacción. Pero eso todavía es materia de conversación y veremos cómo va más adelante en la semana. ¿Cómo se puede hacer con Pedro Pueblo Kuczynski, con Pedro Fujimori, es una posibilidad como la otra? Yo creo, espero que se pueda dar, lamentablemente en el pasado el Fujimorismo no ha estado tan abierto al diálogo con el Jefe de Estado. Recordemos que después de la segunda vuelta nunca se produjo la llamada de la señora Fujimori, lo que va en contra de la tradición republicana y en general la tradición que vemos en todos los países con las elecciones, cuando se convocó al Consejo de Estado, la Presidenta del Congreso no asistió. Entonces yo espero que este nuevo espacio sea aprovechado, porque lo que la gente quiere es que dialoguemos, lo que la gente quiere es que construyamos el país y no que perdamos el tiempo en estas disputas que no iban a dar a bueno. Congresista, ¿qué vamos a escuchar esta noche con el mensaje del presidente Kuczynski? Eso le corresponde al presidente Kuczynski. Yo no podría adelantar nada porque me matan. Claro, pero usted sabe lo que el pueblo está necesitando en este momento. Yo sé que el mensaje del presidente va a estar en absoluta sintonía con lo que el país necesita. Creo que ha sido muy positivo el llamado al diálogo que ha realizado y yo espero que las demás fuerzas políticas, en especial el fujimorismo, esta vez sí acepten el llamado al diálogo. Ahora, la bancada. Tengo entendido que tienen una reunión esta tarde para definir... En breve, así es. ¿Cómo va a ser la reunión? Toda esta agenda, nosotros hacemos todas las semanas a la una.